Yo vi mi manita temblar, yo vi el diagnóstico que me hicieron y dije, ok, quiero intentar resolver esto. Más o menos en los primeros meses pospandemia, yo llego a las seis y media a un laboratorio e intento pesar algo con las herramientas de siempre y me doy cuenta de que no puedo parar de temblar. Uno que se pone de curioso y descubre que existen otros aparatos que valen 6 mil dólares o no están disponibles en Colombia. Si yo hago presión en los músculos flexores, que son los de aquí adelante, lo que va a ocurrir es que el temblor de estos tres dedos se va a controlar. Si después yo hago presión en el dorso de mi mano, se va a controlar el de los otros dos. La segunda componente entonces en sí misma son unas micro vibraciones. ¿Qué es lo que hace el aparático que tengo acá? Lo que hace es medir el movimiento inercial, es decir, qué tanto se está moviendo la mano en términos de orientación, en términos de velocidades. Las presiones y las vibraciones le dan una señal al cerebro, le dicen deja de temblar. Y de esa forma en realidad cuando conectamos todas, lo que acabamos teniendo es algo que elimina completamente el temblar. Santiago fue el que se acercó a mí a proponerme hacer el proyecto en conjunto y eso es lo que nos ha llevado juntos a llegar tan lejos. Necesitamos que de alguna forma este proyecto se diversifique y siga creciendo, pero el mundo de las startups era algo que nosotros no conocíamos. Y empezamos a hacer miles de diapositivas y hacer miles de llamadas y contactos y entre esas acabamos con un concurso en Chile. Yo no me lo creía, estaba sentado escuchando a los ganadores y yo me levanto con los dos brazos, el guante puesto y empiezo a gritar, ¡sí! Porque era algo que genuinamente no nos esperamos. Sí, sería muy feliz pudiendo ver una versión más avanzada de este guante en las manos de las personas que nos pudieron colaborar y todas las demás personas que tengan este problema. ¡Suscríbete al canal!